Siempre lo soñé, tu mirada al despertar Ya te digo yo, por poderte abrazar Qué feliz soy yo, de tenerte a mi lado Qué feliz soy yo, de tenerte a mi lado El amor me ha tocado, qué feliz soy yo Noche de brujas Tú mi gran amor, yo sin ti no puedo estar Ya te digo yo, por poderte abrazar Qué feliz soy yo, de tenerte a mi lado Qué feliz soy yo, de tenerte a mi lado El amor me ha tocado, qué feliz soy yo Qué feliz soy yo, de tenerte a mi lado Qué feliz soy yo, de tenerte a mi lado El amor me ha tocado, qué feliz soy yo, de tenerte a mi lado Qué feliz soy yo, de tenerte a mi lado Qué feliz soy yo, de tenerte a mi lado No, 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 qué feliz soy yo